¿Qué les parece una carrera en fondo de bikini con puros personajes de Boba Esponja para comenzar la semana? Así que, va, iniciamos con el modelo de Boba Esponja Character Car. Buen inicio, se nota muy pesado por ese poco desplazamiento y muy baja estabilidad al pasar la primera curva. No, se frenó muy pronto. Tenemos ahora este Carbonic representando a Gary de la serie Nickelodeon. Vemos que este diseño aerodinámico le ayudó bastante a tener una mejor carrera. Fácilmente la pudiera terminar y... No, por poquito. Viene ahora Patricio Estrella Character Cars. Este diseño es bastante real y diferente a todo lo que hemos visto anteriormente. Pero los Character Cars no están hechos para las carreras. Turno de Calamardo. Viene representado por este Bedlam. Tiene buen comienzo, no se frena en la primera curva. Pero... Ah, le cuesta terminar la segunda. Y no le quita el primer puesto a Gary. Cerramos con el casting de Ultra Rage. Que viene representando a Don Cangrejo. Va, excelente inicio, no se frena. Lleva bastante buena velocidad en la segunda curva. Cierre de película. ¡Ay, tenemos campeón! ¡Bien!